hola muy buenas a todos chicos hoy estamos con GTA V y este es el segundo coche el Enus Paragon R que es un Bentley así que vamos a ver que se le puede hacer blindaje freno vale parachoques color secundario carbono cojete principal principal trasero secundario de carreras carbono vale vale vamos a abrir vamos a mirar primero las cubiertas para ver cómo los queremos hacer y tal ya se le pone ahí también la calandra algún logo mira este como si fuese la de Supreme está gracioso esto Enus de carreras Prun vale yo creo que le voy a poner la verde esta la de Enus de carreras pintura la pintura creo que le voy a poner un plateado y el secundario es los asientos así que un plateado también vale y este en la cara vamos a ponerle plateado para que no bueno plateado o incluso blanco blanco pero blanco escarcha vale ahora sí podemos hacer el coche gt principal vale aquí creo que le voy a poner el gt principal trasero trasero principal motor nivel 4 escape a ver el humito titanio ovalada cromada o titanio gran diámetro y de carrera este no cambia mucho con el de carrera pero vamos a ponerle el de carrera calandra cromada intercooler expuesto intercooler de rally intercooler de carrera y intercooler monstruoso pues 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 le voy a ponerle intercooler pero el normal porque los otros dos el este no me gusta este tampoco y este tampoco le voy a poner normal aunque la calandra le queda bien ya miramos luego si no se la cambiamos vale el capó vale el capó te digo que son una mierda sabes son un poco truños pero yo pone este de carrera principal porque a ver vale si venga vamos a ponerle ese porque se le añaden ahí las pestañas luces de cheno cubierta nada pintura nada jaula vale la jaula por lo que se pone le van a cambiando los asientos así que vamos a ponerle asientos de derrape es que los asientos de carbono estos mí nunca me han gustado le voy a poner uno de los rojos pero que sean más grandes vale este por aquí no vale le vamos a poner este que estos son los de pista los asientos de pista vale techo secundario carbono vamos a ponerse los carbonos le queda bien faldones principal secundario fibra de carbono los faldones no hacen nada así que ninguno aledón a ver deportivo gt bajo de carrera y resistente vamos a poner el resistente láminas solares láminas solares principal y segundo de vale por cualquier algo que es lo mismo suspensión transmisión turbo vale la rueda la rueda que tiene es tan guapa las cosas como son no vamos a ponerlo en deportiva a ver una sin sencillita por ejemplo estas a ver negras vale estas me molan vale si vamos a dejar la que le hemos puesto vale vale y el coche me mola eh como ha quedado me mola bastante y vamos a mirar a ver los parechoques es que con eso de carbono ahí no me gusta nada cero y la calandra a ver es que esta no me gustaría si no tuviese el logo la cromada está guapa pero yo creo que el intercule le da le da el toque ¿no? yo creo que el intercule le da el toquecillo ahí de de carrera guapo vale pues ya estaría ya estaría el coche a ver como suena no suena nada mal vamos a abrir las puertas vale voy a poner la linterna porque no se ve nada wow mira que moto que lleva en nota bien currado que se le han currado así sí que pone enus y todo muy bonito muy bonito este este motor al menos no han hecho un copia y pega que que siempre suelen hacer así que bueno chavales a ver ahora así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós y y y y y